Y, pero repito, hubo que tomar declaraciones testimoniales, hubo que comprometer a ciudadanos para que esta investigación diera sus frutos. Muchas particularidades hacían pensar que inequívocamente estábamos ante el autor, pero también presentíamos que esto iba a suceder en lo que respecta al secuestro del dinero. Una cosa es lo material, como electrodoméstico o demás, y otra cosa es el dinero, que es muy difícil, pero bueno, se seguirá investigando, se seguirá trabajando y esto dará a luz los resultados. Ustedes bien saben que en su momento el Intendente, a través de este hecho, tomó una determinación que fue, a través de ustedes, hacer un reproche y una crítica muy alta hacia la policía. Lo que sí, lo tengo que decir, esta investigación la hizo la estación comunal en ausencia del que hoy es el jefe comunal, que es Cabrera, o sea que esta investigación la realizaron entre el comisario Puchet y el subcomisario Acevedo con el resto del personal a sus órdenes. El esclarecimiento de este hecho se debe a ellos, básicamente. Y bueno, por una cuestión obvia, el comisario Cabrera está a cargo de la dependencia en este momento, viene la orden para diligenciarla, los allanamientos los tiene que hacer. O sea, las cosas yo las quiero aclarar, porque si bien el enojo del Intendente puede estar en un término, podría decir, justificable, no es que criticaba la inacción de la policía, sino que quizás son hechos que no son comunes que ocurran en la ciudad y eso genera el enojo. La única diferencia conmigo, que yo no lo sabía decir a los medios, pero también me enojé, obviamente, en el buen sentido de la palabra, que también motivó que tuviéramos reuniones con las autoridades policiales, porque, bueno, había que tomar una medida. En silencio, y como debe ser todo trabajo profesional, la policía comunal junto con el centro de monitoreo hicieron un trabajo muy bueno, muy delicado y específico, que como lo dije en un principio, inequívocamente nos lleva al autor el vehículo que usó para cometer el hecho y todas las demás particularidades. Está comprobado en un alto porcentaje. Tenemos en cuenta lo siguiente. La damnificada, como lo dije, es una persona de avanzada edad, que quizás padezca alguna enfermedad, algunos problemas de salud con anterioridad al hecho, sumado a eso la forma que se comete el hecho, hasta inclusive en el momento que le comete el hecho, fue amenazada de cometer algo sexual para con ella. Obviamente todo esto hace que el sujeto logre el objetivo que fue a buscar. Nosotros tenemos la certeza de que fue el autor por todos los elementos que se recopilaron y por toda la investigación que se hizo. También vale destacar, como lo dije, esta es una investigación pura, pura, al 100% a nivel local. Nosotros, esta investigación no la hizo ni la DDI, ni la hizo ninguna otra dependencia que haya venido de afuera. Esta fue una investigación, yo voy a decir nosotros, como si yo hubiese sido parte, pero a mí me toca representar básicamente la dirección de monitoreo y estuve desde el primer momento hasta el último al tanto de todo el trabajo que estaban haciendo. Esta persona actuó sola, es mayor de edad, masculino, es reincidente, tiene antecedentes, antecedentes por haber cometido al menos dos hechos más con anterioridad de la misma modalidad, por la cual purgó una condena en su momento, pero bueno, obviamente en algún momento recuperan la libertad. También hay algo, perdón, que lo quiero destacar en este sentido. Esta investigación también llevó que se demoraran otros vehículos con otras personas. Hubo una persona involucrada de Capitán Sarmiento que justamente el día del hecho pasó por el lugar y a través de las cámaras se logró captar el dominio del vehículo, el vehículo, lo fueron a buscar hasta allá, lo trajeron, pudo justificar su presencia en esta ciudad y pudo justificar su presencia en ese lugar en ese momento, lo cual fue descartado. Y como él, ocurrió con cuatro casos más, que obviamente no se dieron a conocer porque no corresponde, pero también fueron parte de la investigación. Así que yo calculo que al igual que ustedes y que la ciudadanía, estamos esperando de que en algún momento podamos encontrar el resto del dinero que fue denunciado como sustraído. Y no nos vamos a conformar con haber obtenido este resultado, pero bueno, ya la verdad es que ahora comienza el momento en los análisis de todos los elementos que fueron secuestrados, tales como las anotaciones, la telefonía celular y un montón de cuestiones, y quizás se desprendan otro tipo de investigación porque... Yo lo voy a decir porque a lo mejor la policía no lo puede decir o la justicia tampoco. Acá nosotros no estamos tratando de, como se dice, inculcarle a la persona porque está detenida otros hechos que quizás no haya tenido que ver. Lo que sí, yo tengo mi seria sospecha de que hay un par de hechos más que ocurrieron de la misma manera y tengo mi seria sospecha de que este puede ser el mismo autor, pero obviamente tenemos que presentar las pruebas para que la justicia pueda hacer su trabajo.